Y aunque contra mí los vientos, y aunque contra mí los vientos, y aunque caiga la secreta, yo nunca dejo el rey de amarte, y aunque contra mí los vientos, 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 Tu amor, de la muerte de Dios Y yo comprendí Te dejé un poquito, no te lo conseguirá Te dejé un poquito, no te lo haré Lejé un poquito, no te lo haré Contra mi los vientos y aunque contra mi los mares Y aunque caigan la se estrella, nunca dejaré de amarte Y aunque contra mi los vientos y aunque contra mi los mares Y aunque caigan la se estrella, nunca dejaré de amarte Y aunque contra mi los vientos y aunque contra mi los mares Y aunque caigan la se estrella, nunca dejaré de amarte Y aunque contra mi los vientos 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 Gracias.